Noviembre del 2022, ChatGPT sale al mercado y empieza la revolución de la inteligencia artificial. Muchas marcas importantes se quedaron sorprendidas del crecimiento exponencial que logró tener esta poderosa herramienta. Google no se quedó atrás y lanzó su propia inteligencia artificial llamada BARN. Recientemente se liberó al mercado hispano. Y hoy te quiero enseñar un tutorial paso a paso de cómo acceder a esta poderosa herramienta y que le pueda sacar el mayor provecho. Lo primero que tienes que hacer es irte al link que te voy a dejar en la descripción de este video para que te vayas directamente a la herramienta. Una vez estando en la herramienta, este es el menú principal. Como logras observar, ya esta herramienta viene completamente en español. Y esto nos permite poder sacarle el mayor provecho a la misma. Algo muy importante para poder acceder a esta herramienta es que tenemos que tener una cuenta de Gmail. Una vez que tengamos la cuenta de Gmail, lo que tenemos que es acceder a través de este botón azul. Vamos a tocar acá y aquí nos vamos a loguear con nuestro correo electrónico de Gmail. Este es el menú principal. Como logras observar, es bastante minimalista y muy similar a ChatGPT. Sin embargo, aquí nos trae un texto introductorio muy importante. Dice que es Barb, tu colaborador creativo y útil, tiene algunas limitaciones y no siempre va a acertar. Pero sus comentarios me ayudarán a mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros le demos retroalimentación a esta herramienta, a través de esa misma retroalimentación, ella va a poder ir aprendiendo y mejorando las respuestas. Algo muy interesante es que nos da algunos ejemplos acá para poder empezar. Como por ejemplo, ayudar a planificar un viaje. Por ejemplo, pasas a seguir para crear tu propio podcast. Y por ejemplo, si quiere practicar algún deporte, etc. Aquí podemos utilizar esta herramienta para que nos dé esos ejemplos. Algo muy interesante en esta herramienta es que, como lo menciona este anuncio, es posible que revisores humanos procesen tus conversaciones con Barb por motivos de calidad. No introduzcas información confidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente, acá, como todo lo que ponemos en internet, tenemos que tener mucho cuidado con los datos personales para que no se vean vulnerados. Así que, sabiendo de eso, vamos a ver el menú. En la parte inferior del menú, vamos a ver el chat. Aquí podemos interactuar con esta inteligencia artificial y podemos hacer nuestras consultas. Dato relevante e importante es que también nos aparece este pequeño micrófono acá. ¿Qué nos permite este micrófono? Simple y sencillamente acceder al comando de voz para poder generar el prompt. O en este caso, la indicación o solicitud al chat. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Voy a tocarlo y voy a hacer una consulta. Hola, Barb. ¿Qué día es hoy? Y aquí, automáticamente, ya me escribió y podemos mandarle la información a Barb. Y ahí vamos a ver si nos responde. Bueno, aquí me está diciendo que hoy es jueves 21 de julio del 2023, que es la fecha, precisamente, de grabación de este video. Acá podemos ver del lado izquierdo un menú como chat GPT. Igual nos va a ir organizando paso a paso cada conversación que tengamos. Y acá, si le tocamos estos tres puntos, nos va a dar, por ejemplo, si quisiéramos fijar algún chat que tuviéramos que nos es relevante, podemos fijarlo con solo tocar este pin. Y aquí podemos ponerle, inclusive, un título. Adicionalmente a esto, podemos también cambiar el nombre o bien eliminar algún chat que no nos gustaría que apareciera en este menú. Ahora, acá del lado derecho, vamos a ver también, nosotros podemos, con este editor de texto, volverlo a tocar y reeditar el prompt o la indicación. Adicionalmente a eso, también aquí podemos ver un pequeño menú que nos da tres opciones. Mira qué interesante. Aquí, tocando esto, nos dice una respuesta que fue la número uno que nos dio, pero también nos da una segunda versión y una tercera versión. Y esto, nosotros podemos darle refrescar y lo que hace es que me vuelve a lanzar las versiones en caso de que quisiéramos ampliarlas. Algo muy interesante que trae Bark y no trae ChatGPT de forma nativa, sino que va a tener que utilizar un plugin o, en este caso, alguna extensión, es que tiene un comando no solamente de voz para poder generar el prompt, como lo vimos hace unos instantes, sino también que tiene un comando de voz para leer la respuesta, que es este botón que aparece aquí en el lado superior izquierdo. Si lo tocamos, mira lo que va a suceder. Hola, hoy es miércoles 20 de julio de 2023. Entonces, esto nos abre un mundo de posibilidades también para poder interactuar de una forma mucho más creativa con esta herramienta. Ahora, ¿qué más aparece por acá? Por ejemplo, nos va a aparecer estos botones, que son los botones de retroalimentación. Por ejemplo, si nos gustó la respuesta, podemos llegar y darle un clic y ya estamos retroalimentando a la inteligencia de que realmente está buena. Si realmente la respuesta no está buena, tocamos el botón del pulgar hacia abajo y le estamos dando la retribución o, en este caso, la retroalimentación para que sepa de que la respuesta no es la deseada. Ahora, aquí tenemos un botón también que es para compartir. Algo que me llamó poderosamente la atención y es un punto muy destacado para Google Bart es que tiene la integración con las diferentes suites que ellos tienen. Por ejemplo, si tocamos acá, mira, si lo doy compartir, ella me va a generar aquí automáticamente una tarjeta y con esta tarjeta yo puedo generar un enlace, crear un enlace público. Acá, tocando este botón y ese enlace lo que me va a permitir es que yo copie y pueda compartirlo a cualquier persona mediante un link dinámico. Ahora, ¿qué más podemos hacer con estos botones de compartir? Acá podemos exportar directamente esto a un documento de Google Docs. Mira qué interesante, puedo llegar y tocar acá y automáticamente generó un documento en Google Docs. Puedo llegarle y decirle abrir el documento y automáticamente me abre el documento de Google Docs con la información. Entonces, aquí se vuelve mucho más colaborativo y más integrado todas estas herramientas de la suite Google. Y por último, y no menos importante, es que puedes redactar un borrador en Gmail también. Si tocamos esto acá, entonces me ha generado un correo y si le vamos a abrir, automáticamente me va a abrir el correo de Gmail con un pequeño borrador con esa respuesta como vieron acá. Aquí nada más le ponemos el destinatario y automáticamente nos va a generar este correo. Entonces, estas son algunas de las ventajas. Otra ventaja adicional es que podemos buscar en tiempo real en Google también, que eso no lo tiene ChatGPT. Recordemos que ChatGPT lo que tiene es una base de datos cargado al año 2021 para atrás, por lo cual no puede realizar ninguna consulta en tiempo real a través de Internet. Caso contrario de Google Bart. Y como último detalle, en el menú podemos ver acá abajo cuál es nuestra ubicación y nuestra dirección IP. De forma automática también la herramienta lo puede captar. Ahora, algo muy importante es que al día de grabación de este video, Google Bart sigue siendo una versión beta, o sea, experimental. Aún están realizando muchas mejoras y estoy seguro que pronto vamos a tener mejores noticias y obviamente más utilidades para sacarle mayor provecho a esta herramienta. Y a partir de aquí ya nos podemos poner totalmente creativos y empezar a interactuar con la herramienta. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a ver si realmente está conectada a Internet. Vamos a pedirle a Google que nos diga cuál es el presidente de Estados Unidos al día de hoy. Vamos a ver con esto y aquí nos da la respuesta que es Joey Biden. Así que aquí con esto prácticamente estamos validando de que definitivamente está conectada a Internet. Ahora, si quisiéramos generar otro chat, nos vamos aquí donde dice Nuevo Chat y aquí automáticamente nos abre el nuevo chat. Aquí podemos, por ejemplo, aprovechar y decirle que nos genere, cuáles son los pasos para crear nuestro propio podcast. Vamos a ver qué nos dice esta herramienta y aquí nos dice prácticamente cuáles son esos pasos. Elige un tema, investiga, escribe un guión, graba tu podcast, edita tu podcast y ahí sucesivamente. Aquí podemos igual ver las diferentes versiones. Y aquí definitivamente a nivel gráfico me parece que nos da más versatilidad que ChatGPT por la misma integración y nos ordena mejor inclusive las respuestas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver si genera el mismo contexto como ChatGPT. Me puedes ampliar, punto cuatro. Y aquí me sigue dando más contexto, más guía de lo que es esta referencia. Ahora, toda esta conversación va a quedar igual grabada en este detalle por si quisiéramos volverlo a consultar. Sigamos con la misma idea. Mira, tres títulos para un podcast sobre propiedad. Y aquí nos sigue dando contexto y mira qué interesante. Lo que puedo decirle es, ok, ahora genéreme esto mismo o expórtemelo a un documento de Google Docs. Le doy a abrir. Y aquí me va a ir generando toda la información y yo puedo ir generando el documento y poder redactarlo y organizarlo de una forma mucho más creativa. Ahora vamos a hacer otra utilidad que me pareció súper interesante que tiene Bart que no tiene ChatGPT y es que me haga resúmenes en tiempo real de algún artículo en internet. Por ejemplo, aquí tenemos este artículo que habla sobre liderazgo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar y vamos a irnos a Bart y le decimos si nos puede resumir este artículo. Le ponemos dos puntos, copiamos el link del artículo y le damos Enter. Y vamos a ver si logra hacernos el resumen de este artículo. Y muy bien, aquí podemos ver el resumen. El liderazgo es la capacidad de influir en otras personas y aquí definitivamente ya nos da el artículo. Ahora, aprovechando todo el ecosistema, si quisiéramos, qué sé yo, enviarle esto por correo a algún contacto, nada más llegamos, le damos aquí compartir, redactar un borrador de Gmail. Ya nos abrió el correo, nada más le damos aquí clic a abrir y mira qué interesante. Automáticamente nos coloca esto para enviar por correo. Otra cosa que podemos hacer es compartir y decirnos que lo exporte en un documento. Le damos a abrir y aquí nos organiza toda esta información en un documento de Google Docs. Y así de sencillo, podemos utilizar totalmente gratuita esta poderosa herramienta. Como lograste ver, es muy fácil, muy intuitivo y muy interactivo, como lo ha hecho Google. Estoy seguro que en los próximos meses o inclusive días, Google nos va a sorprender porque esto apenas está empezando. Así que, beneficiados nosotros porque va a haber definitivamente un mundo de oportunidades con estas herramientas y estoy seguro que le vas a sacar un enorme provecho. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta herramienta y cuál es el uso que le vas a dar. Si te gustó este video, solo si te gustó, déjamelo saber con un buen like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas los próximos videos. No me voy sin antes recomendarte estos especiales tutoriales que estoy seguro te van a ser de mucha utilidad. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.